Bueno gente sean bienvenidos a esta Tercer parte de el origen de los guardianes En el gameplay anterior, o sea en la parte anterior, habíamos quedado que habíamos superado la primera zona Este juego más o menos dura cerca de 8 o 12 horas creo, vamos un 27 por ciento que es bastante Entonces creo que mucho no quedaría Si en dos juegos ya completé prácticamente una tercera parte cerca, más o menos estoy cerca de una tercera parte de lo que es el juego Vamos a continuar O quizás porque, quizás en los otros mapas no haya tantas cosas para recolectar como lo hubo en este mapa que pasé que tenía muchos pisos Capaz que este mapa era más extenso y el juego quizás lo hayan lanzado antes de estar completo Por eso no hayan completado otros pisos Como el primer piso, el primer, el primer nivel tiene bastantes pisos Ah, yo había quedado que tenía que, a ver el mapa como era, este no es el mapa Y esto es lo que estaba hablando en el gameplay anterior, que se complica el tema de los controles Ah, tengo que llegar al medio para cambiar de mapa Esto ya lo recortí todo Tengo que llegar allá para poder cambiar de mapa Y lo que había explicado en el gameplay anterior, del juego anterior al que estaba jugando Eh, o sea, en el gameplay de Epic Mickey 2, el Polar de 2 está aplicando que se complica El tema de jugar 5 juegos en simultáneo, ya que los controles no son los mismos para todos los juegos En este juego golpeo con algo, y en el otro con ese botón Por decir, puede llegar a ser de salto Un momento Ajá, acá, pero yo no quiero estar acá Mapa del mundo Yo, esa zona la voy a terminar Ahora, la siguiente zona es el Polo Norte Si El Polo Norte, que no creo que sea muy grande Igual eso se va a ver ahora Con esta... Con esta cinemática Y creo que no hay voces en el juego Porque el único voz es, creo que Sombra, Pesadilla, como se llame en el recuerdo Pero lo enfrenté una vez en el mapa tributo Ahora, quizás se vuelva a enfrentar Porque decía que Juntando no sé qué cosas Se debería pelear contra Sombra Se abrió una puerta o algo así Y voy a intentar... Voy a probar ahora como... Cómo se juega con Sandman No lo usé todavía ¿Cómo lo cambiaba? De esta forma, listo Level 9 Ah, vamos a ver los niveles Nivel 9 Y esta no dice el nivel El conejo tampoco Ajá Level 10 Este sí dice el nivel Santa es level 9 El conejo es level 9 El conejo es level 9 El hada no me dice el nivel Todo es level 9, creo Menos... El que tiene el level 10 Jack Frost tiene el level 10 Bueno, este te acaba así ¿Qué es la forma? ¿Qué es la forma? Ah, no La forma común de ataque es la A Ya me estaba confundiendo X y Y son ataques más fuertes Igual que... Que la B Y el juego creo que no asaltaba Ah, vamos a ver el mapa de acá Que hay... Hay escalera Sombra 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 Y escudo Bueno, hay un par de misiones Que está para el lado contrario Que sería para acá arriba De esta escalera Bueno, y ya más o menos me refrescó Y esa es la escalera entonces Ese botón no es La escalera creo que estaba al costado nuestro No, es el pasadizo para el otro lado O sea que son todos escaleras O... Me estoy perdiendo de algo Bueno, y acá tenemos que jugar contra las sombras creo Y de esa forma de cubría Listo De esa forma de movría rápido O sea, evalía Vamos a probar los poderes de Sandman Otro poder de Sandman No puedo porque necesito Más Bueno, lo primero ya está hecho Ahora... Eh... Debería ir para allá Pero... Como no deja pasar Creo que... Es todo escalera A ver si hay algo más acá No... Tengo que pasar para allá Es usar todas las escaleras Que no son las escaleras a las que me refería antes Sino que son Eh... Para... Tampoco puedo decir pisos Porque pisos serían como escenarios Sino que es para desplazarme Durante... Durante este mapa o algo así Y acá... Una pizca de fe marca la diferencia ¿Esto es mío? Ah... Es mío Ah... El mapa no parece muy grande Es uno para allá Dos, tres... Parece que tiene bastante cosas Pero no tan grande como el otro Bueno, ese mapa es mío Entonces tengo que pelear contra las sombras En este sector Evadir Quiero probar mi poder Pero no lo puedo Es para arriba Arriba están las sombras ¿Están acá? ¿Qué es eso? Ah, arriba un poco No lo había visto en el mapa Ajá A ver si me dice mi podercito Le denla ahí ¿Ya digo allí? Me siento llena de vida Listo Bueno... Recordad... Somos... Un equipo Sí, pero no me está agradando mucho Salman Vamos a ir... Ah, subido a nivel de... Pero vamos a ir con Jack Frost Y ahora... Creo que... No... Bueno, la única forma de pasar para el otro mapa Es por acá arriba Y el costadito es azul Vamos a probar qué... Qué es lo que hay por ahí Qué raro... Yo pensé que tenía habilitado el ataque... Lo que era el ataque con B Y acá en este lado, qué sorpresa habrá Ah, para arriba Es un prisionero Y un tesoro Vamos para arriba Que hay un prisionero y un tesoro El prisionero Es el tesoro No cargase del... De derrotar a eso Yo voy a buscar el tesoro No lo encuentro el tesoro Ah, y... Esto se puede romper, ¿no? O no... Sí A ver qué tesoro hay Ajá 25 también hay en estos mapas Ya Ya Vuelve a las tinieblas ¿Sacar? No Sí Uno libre Ah, son los duendes de Santa No temas Norte está aquí Sí Son los duendes de Santa ¡Oh! ¡Fabuloso! Bueno Desafío desbloqueado El portal a la guardia... Ah, eso es lo que había pasado A la guardia de sombra Aparecido Cúpate de sus pesadillas Y después destruye la cámara La cama Para revelar el portal O sea, tengo que derrotar a todos Y después ir para la cama Vamos a ir por estos Estamos al nivel 13 Este ataque está genial Y ahora El otro ataque También está bueno No lo están La rata Sigue derrotando Esa no me gusta Tiene vida roja Vamos a cargar un poco la barra Para poder hacer mi ataque especial Eso es lo que vale Y ahora... Ajá... Esquivando Golpeando ¿Y en qué momento me golpearon tanto? Me atacaban vida Recarga No, no... No hace recarga No recarga la... La barrita azul Ahora sí Ahora sí Bastante caídos Ahí está la cámara Que tengo que destruir Estaba pensando donde estaba la cámara Y está en el medio de la pantalla Ataquen Ajá, 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 ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ahora un tirón Listo Lo está sacando bastante vidas, eh? Mantener LD Es hora de despertarse, Sombra ¡Golpeala! No, con eso tendría que atacar justo Eso es lo que no me gusta Me confunde los botones Les dimos una lección Eso es, campeón Pero ahora Empieza la auténtica batalla Vamos a la curida de Sombra Seguiré acechando desde algún rincón ¡Sal y lucha, Sombra! ¡Sal y lucha, Sombra! Yo no tendría tanta prisa si fuera tú La Navidad no será lo mismo sin ti, Norte Sombra, ¿qué estás haciendo? Encontré la verdad Dejaste de creer No de todo Sin embargo, sí creo Que este es vuestro fin Este es vuestro fin Jajajajajajajajaja Bueno El número de luces, globos, globos... Reflega fe Queda en el mundo O sea que eso va a reflejar Que tanto queda por completar el juego Ah, ya está Sombra, ya lo vi Ah, ya está Tengan cuidado Porque yo no puedo hacer mucho Golpe, esquivo Golpe, esquivo Golpe Eh, ¿por qué estoy en el piso? Golpe, esquivo Ah, se mueve Golpe, esquivo Golpe, esquivo Golpe, esquivo Y al ataque, guillelo Mirá cómo se murió Y no golpe ni uno Golpe, esquivo Golpe, esquivo Golpe, esquivo Golpe, esquivo Golpe, golpe Le queda más o menos la mitad de la vida Golpe, golpe, esquivo Golpe, golpe, esquivo Golpe, golpe, esquivo ¿A dónde se va ahora? Se va a mover, se va a mover Se va a trece de un portal Lo estoy esperando Ahora Y creo que ya está Con mi ataque de hielo Ya funcionó Listo Fue bastante fácil Y ahora por dónde salimos, Sombra Oh, este stick está medio fallado Para el lado Sería este lado El lado izquierdo Ajá, y ahora cómo salimos, Sombra Sombra ¿Para acá? Bueno, creo que era por ahí Ha llegado tu hora Sombra No hice verlos Norte Ajá Creo que esto ya lo vi Esto ya lo vi Está picando la de pleno Nunca nos decepcionarías, Norte Sandman La esperanza Bueno Número de luces de... Ajá Eso es lo que dijo ya A ver si cargo un poco más hora Con la pelea de esta contra Sombra Ajá Tendrían que ser más rápidos O por lo menos tendría que dejar de hablar durante ellos Para poder acortarlos La derrota de Sombra ha renovado nuestras fuerzas Ajá Sí, pero para... ¿Por qué me trajiste acá? Ah, tengo que volver todo hasta allá Más que caminan de espacio Ajá Toda la vuelta Y... Ya había hecho el prisionero He conseguido el tesoro Que eso fue bueno Que me haya adelantado Agarrarlo Entonces tengo que ir para allá Entonces tengo que ir para allá Que para arriba no es... Es para abajo Y creo que no tengo necesidad de ir para arriba Vamos a esperar un poquito que aparezcan más Para dar un girotón Bueno, vas a dar girotón raro Se acabó rápido Ah, arriba hay unos cuantos Pero... No tengo poder Bueno... Norte se mandó Ya me siento mejor Ahora sí Ahora sí Ahora sí que no tengo poder Ahora sí Ahora sí Ah, prisionero será esta misión Pensé que era la misión de Sombra ¿Hay tesoro? No hay tesoro Es solo el prisionero Bueno, están todos acá Bueno, están todos acá Listo, creo que ya están todos Vamos a intentar liberarlo Y... Listo Allá hay tesoro Y... Prisionero Los trata re mal Sando Largo de aquí O Norte Como le dicen Y acá Es para arriba Que es la misión ¿Por qué hay tantos cositos azules De auroras boreales? Les parece ¿Esto qué era? Prisionero y tesoro Acá está el tesoro Que es una pelota Y gasté Eh... Lo que sería... Magia Vamos al murciélago Ajá Falta más No Largo de aquí Era muy fácil Norte Norte está aquí Misión cumplida Listo A ver... Sí, listo Bueno, esta parece bastante corta Este nivel Por ahora ¿Vos qué estás haciendo acá? Algo estás planeando ¿Qué pasó? ¡Ah! Misión de defender Acá no hay que defender niños Acá hay que defender Lo que es eso El duende Yo quiero el tesoro Tesoro está... Está arriba Protejan ustedes Yo voy a buscar el tesoro Para no perder tiempo Porque lo dejan Mirá Usa ataques Sin que yo lo haga Bueno... 4 de 25 Entonces son 5 pisos Y acá es solo la mamushka Y después el otro La escalera Vamos a proteger este duendecito Vamos a proteger este duendecito Vamos a proteger este duendecito Bueno, ahí abajo Como la velocidad anterior Ya está el tiempo De protección Que tenemos que seguir Resistiendo Por decir Creo que voy a cambiar el mando En cualquier momento Creo que voy a tener que cambiar el mando Porque no me gusta que el step se tire mucho Para... Para el lado izquierdo Yo lo había cambiado Porque el otro mando que usaba Sonaban mucho los botones Cuando apretaba Porque tenía... Lo que serían las gomitas Vamos a ver... Vamos a ver... Este otro mando que está bueno Pero tiene mi hermano Y los otros dos blancos Que no sé... Creo que están medio malos Pero tiene mi sobrino No sé qué voy a tener que pedir De mi hermano Pero lo está usando Pero tengo el otro Que está cargando Vamos a hacer un pirotón Ah mirá se había llegado a cargar cosas Para hacer el poder de la B Vamos a... Usar el poder de la B Vamos a ver... Vamos a ver... Al precargue... Al precargue... Al precargue... Listo... Ahora la B Sigue atacando solo? Ataca un rato parece ¡Ah el murciélago! parece el cazador de containers, el ataque del hielo, listo y cada vez falta menos el hermosiélago, están estos, cerrado me apareció alguien más grande están los 2 de 6 todavía, ya no queda nada igual le sacaron bastante vida, para los que siempre le estaban sacando a los que yo defendía le sacaron bastante vida me quedan 4 misiones más de esa de defender y ahora falta a encontrarse consigo mismo, creo que se llamaba la mision esa, la de la mamushka y el puente, la escalera esa y la mamushka y acá está, encontrarse consigo mismo, creo que es listo, 5 también hay que buscar de esos y listo y acá creo que es la escalera son 5 pisos entonces, si no me equivoco a ver cómo me está molestando la punta de la lengua vamos a ver qué tantas cosas hay acá bueno, para analizar qué tal, ah, allá está en el medio de la pantalla, está todo junto y por qué una parte del mapa se ve más oscuro y allá está dividido, hay otra escalera que suba arriba este mapa es como una conexión de dos mapas no creo que esté mejorando, santa creo que hay un nenito acá arriba ¿qué es eso? el ataque a la nieve son hombres de nieve ¿esto qué es? ataque de sombras, creo y esos mociélagos, ¿qué son? ah, no son mociélagos logro desbloqueado, maestro Yeti ahí aparece un perro ¿superado? no me dio superado todavía si no tiene que marcar allá arriba sabía que iba a aparecer algo grande ¿eso es un Yeti? ahí me lo dio completado ¿pero por qué marca otro oscuro? ¿qué estás haciendo Yeti? no estás haciendo un carajo y esto parece una jaula de prisioneros ah, tiene un empaque y patrita no vas a hacer nada a ver, bueno, ahí pasa pero abajo hay algo oscuro una sombra más clara es como que está bloqueado bueno, así tenemos prisioneros más pelear por el por lo que es el mapa de teletransporte ¿eso hay que hacerlo? no, hay que hacerlo, no es necesario vengan para acá acá hay que venir vengan rápido estoy pelito y me está haciendo mal faltan dos, creo ahora sí, girar falda sí solo vistas y falda listo ah, pero son dos falda a ver y cuatro de trece y ahora qué? y ahora... ¡eh! está abajo también no está en el mismo mapa mismo piso, creo, por decir y acá hay tesoros para arriba acá hay uno solo en realidad vamos a subir que eso me va a mandar lejos del tesoro que está por acá ¿dónde está? ah, allá está la caja del tesoro está oculta listo y ahora creo que esto va a revelar dónde están las otras cosas que está el otro tesoro y eso sería creo que ya entendí lo opaquito eso está en el piso de arriba y creo que lo más oscuro piso de abajo o son todo piso de arriba eso solo sube todo para arriba bueno, el otro tesoro tendría que estar por acá el otro tesoro está ah, ya lo vi tesoro listo oh, sí y ahora ah, sí ahí cambio todo de color tengo que buscar el mapa del teletransporte lo que serían los diamantecitos para teletransportarme déjame pasar que es acá que están todos los bichitos acá vengan todos vamos a regruparnos tenemos que defender esto o sea que tenemos que ir a buscarlos a los bichitos que transforan ¿qué hicieron? ajá 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 vamos a abrir el camino vamos a volver estamos todos acá ajá una rata más ratas ¿cuánto falta? listo 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 y ahora ahora sí marca allá abajo va a ser no había ni un sótano mejor me voy para el otro lado lado contrario todo para allá porque después tengo que retomar este lado para agarrar la escalera pero ya también hay otra escalera vamos a ver qué hay lo primero es el prisionero ya sabes lo que ocurre cuando te portas mal ¿no? a ver, a ver, a ver no, vamos al prisionero y ahora es para no, acá hay un tesoro tesoro es una pelota de fútbol y ahora los prisioneros están ahí estaba el prisionero no lo había visto vamos por el prisionero y el único que hay creo que si prisionero después marca algo que está creo que esa escalera para abajo tengo que agarrar así que ustedes se encargan de eso yo vengo para este lado a ver si hay más no hay más bueno, sigue ahí a ver ahora sigue ahí sigue viviendo más, más, más ahora creo que ya está listo, suelto punto de habilidad conseguido ahora para abajo a ver si está el sí hay otra cosa abajo más prisioneros y acá está el otro que revela y esa escalera me lleva a otro lado no sé si agarrar la escalera y irme para otro lado o completar directamente todo esto pero voy a tener que pasar por el mismo lado ¿dónde está? aquí está en cada lado ah, ya está vamos para acá vengan vamos a acumular todos y ahora sí hasta que vamos para allá sigue atacando los gnomitos ah, son como los gnomos míos pero hechos de sombra o sea los gnomos de santo de norte pero hechos de sombra entonces ¿quién son las ratas del conejo de bajo? va, aunque yo digo que es una libre de bajo más que bueno listo dijiste que fue fácil listo ahora sí ahora es libre soy de 13 voy la mitad de los gnomos ya este mapa entonces todo el mapa es en conjunto entonces tengo que bajar si o si va a ver si es para allá o sí puede ser es muy largo el camino se está haciendo y allá está lo que sería la salida que me va a llevar a ese puente sí y a ver acá que hay muchas escaleras sombra tesoro vamos por la sombra primero que es lo que primero parece el mapa es un yeti de venga mira como me lo hace gastar rata aparecen muy lejos no me dejan pegar ninguno me quedo de este lado entonces no puedo pegar a nadie ahora sí y listo misión de sombra superada entonces vamos para la escalera no vamos a perder tiempo vámonos y de este lado escalera de la que salí y abajo hay tesoro listo tesoro y salvar a un prisionero que vamos a esquivar todo vamos directamente a la misión ahí está la misión listo tesoro que fue lo que se liberó no lo vi porque las cosas que se libera tienen forma de algo si eso pertenece a la misión parece avisen cuando ya está para liberarlo que esté superada creo que con eso tendría que gastar falta algo vamos a ver si bueno los otros se fueron para el otro lado listo listo mi nombre es vani díselo a tus amigos ¿tu nombre es qué? listo bueno he superado eso otra misión que llega a su bien bien y que hay para allá escudo lo que no me gusta y tesoro y abajo la escalera ajá y eso estaba para acá creo este escudo pero el tesoro está estaban las dos cosas juntas creo no arriba está con un bichito de este acá está y ahora vamos a protegerlo a ver de qué la van a atacar 9 de 25 ya de tesoros yo me quedaría por acá volviendo no sé por qué lo dejan acercarse de esa forma a los enemigos somos cinco protegiendo y estos dos que están haciendo de cerca lo dejan pasar o este perro más grande no tengo más caso especial ahí viene otro perrito saltando o será un zorro no sé o una comadreja lo que sea debajo hay otro perro otro lado perro lo que sea el drennesito como está ahí diciendo por qué se dejan de buscar tanto si fuera algo real me tendrían que haber secuestrado de esos perros un mordisco y me llevan bueno este se tomó un atajo se dio toda la vuelta y me atajó no fue un atajo pero fue algo estratégico se dio la vuelta o de hoy atacó la mitad del tiempo ya queda me hacen usar los ataques al pedo ajá y el ataque especial no lo uso quise usar el ataque di pero justo se me consumió la barrita esa ahora sí va a quedar un cuarto de tiempo y ahora creo que tengo que ir para abajo que abajo está la salida de lo que sería este piso o su piso ajá hay más perros bueno espero que lo que están viendo el video estén participando en el sorteo aunque no creo que lo vean hasta este punto porque la mayoría ve sobre una parte del video y si se llama la atención recién lo siguen viendo pero recuerden que si están viendo el sorteo hay desapareció justo ahí uno grande recuerden que el sorteo sigue vigente si es que vieron el video este antes de que termine el sorteo y las normas están todas subidas en el video que voy a dejar en el link como lo voy a estar dejando en estos últimos videos que tengo prácticamente en todo esto del segundo gameplay a partir del segundo gameplay de cada juego van a estar etiquetado abajo por decir el link del video donde está el cual es el sorteo siempre me confundo con las palabras se me mezclan demasiado bueno y así van a tener un acceso más rápido a lo que es el video y en este nivel hay un montón de cosas a ver un escudo que siempre hay un escudo cositas más y yo sé que estoy dejando el otro nivel solo el otro nivel lo estoy dejando incompleto entonces y allá hay otra cosa y no sé si va a cerrar el círculo eso ah pero puedo ver el mapa este mapa no ayuda en nada ah decía por algo decía esperar a ver que si puedo explorar algo eh esta hacer ajá nada importante bueno ya que estoy acá voy a seguir para acá no voy a retroceder porque si no voy a perder tiempo volviendo yo se lo voy a dejar para después cualquier cosa edito hago un salto directamente de esa parte para no hacer todo el camino solo más corto y vamos a proteger a este que odio protegerlo nos vemos nos vemos colega no capaz que si no lo ven esta parte va a estar saltado y si no o sea va a estar editado va a estar cortado esta misión para no esperarte de ese tiempo bueno creo que voy a hacer de esa forma todas estas misiones las voy saltando para no ser tan repetitivo porque prácticamente lo mismo pasa un piso tengo que hacer la misión de defender que me quita mucho tiempo más que nada les quita mucho tiempo a ustedes porque es algo prácticamente repetitivo no tiene sentido siempre estar viendo la misión de defender así que voy a enfocarme en dibujar los tesoros más que nada eso era un hueso creo y las cosas que más tarden las voy a directamente ni siquiera voy a hablar porque las voy a estar cortando como pasó con la misión de defender así los gameplay van a ser más cortos van a ser eso no era una misión directamente tendría que ver qué es esto no está el prisionero acá está el prisionero creo que esta es la misión de todas las misiones más o menos voy a resumir porque consumen tiempo por decir me faltaba uno y va a tener que volver después 8 de 13 sigue contando lo mismo o sea que no falta tanto bueno y por eso voy a tener que resumir todas las cosas como para esa música está linda bueno voy a tener que resumir como para que no se haga tan extenso la música está cerca de acá es me enfocar más en lo que es que sea el juego directo para completarlo y la música está de este lado es listo encontrado y ahora todos esos lados vamos a enfocarnos para que sea más corto allá está el medio que tengo que proteger si esto es justo para ese lado otro lado no se puede hacer y esto también como se va a hacer largo también lo vamos a omitir a ver qué más hay para el lado contrario del que estoy mirando sería para allá es el camino que hay en tesoro las cosas que voy a dejar en las peleas así es si ocurre algo interesante como si aparece un nuevo bicho o algo así si no voy a saltar completamente bueno hay un tesoro cerca de estos lados dice acá está el tesoro el tesoro no sé si es el ataque el tesoro es un no sé si es un huevo o una pelota a ver el camino marca todo por el costado allá que se puede pasar que ya lo vi que es para abajo es casi lo mismo pero va para abajo y la misión más cerca es las sombras y un tesoro así que vamos a pasar directamente a lo que sería esto no marca misión dejame pasar voy a buscar el tesoro yo que ellos se encarguen de la pelea era rescatar de amigos enjaulados no pensó que era el sombra eso no me marcó recién me fui para otro lado entonces bueno pero ya que está el viejo y los amigos enjaulados están ahí vamos a pelear y a saltar todo esto la misión superada los otros buenos eran de otro lado y ahora que tengo que hacer ir para allá y volver porque me había confundido camino ni siquiera había visto la jaula es pero vamos a ir a la sombra y el tesoro hay dos sombras dos tesoros de escalera a del otro lado también hay otra sombra y otro tesoro vamos a hacer todo eso porque se escucha la sombra es para gas no acá me había confundido era para este lado para allá, para allá, para allá y acá y eso es algo interesante que me pegó bueno están apareciendo yetis ya van dos seguidos en este ataque de sombras y ya está superado muy fácil superarlo vamos a agarrar el tesoro y nos vamos era prácticamente como derrotar a los jefes más que a los jefes de estas sombras antes que derrotar a todas las sombras como pasó anteriormente, fue muy corto ajá y el camino es para ahí y acá abajo y acá subo tesoro y sombra ya está otra vez la misión de la sombra no se ven los jefes como el anterior y donde está el tesoro donde está el tesoro el tesoro está para el lado contrario que estoy yo entonces estamos para allá este conejo nunca rodea y acá está y del lado de allá está la escalera y la sombra del otro lado o sea que la misión de la sombra es en sí para este lado que está este a ver si aparece otro a por ellos mi nombre es Vati díselo a tus amigos listo, tuvo que aparecer el otro jet y para superarla punto de habilidad conseguido, no sé cómo usarlo vamos por la otra, la otra misión y otro tesoro que es para acá y allá está el portal y acá no hay puente, entonces el puente de abajo que corresponde de que había hace un momento hay concentrado en lo más grande para que termine la misión ¿dónde está el tesoro? el tesoro está allá listo creo que había una sola sombra grande que justo me tiró un pedazo de hielo y lo derrotaron y acabó bueno ahora vamos al puente y marca bastante completo lo que sería el mundito ese de allá marca casi la mitad y no me acuerdo por qué se tenía que completar eso bueno, otro piso y este gameplay parece más corto que los otros dos que tuvieron que ser dos para completar un mapa acá tengo todas las cosas que faltan y bueno, va a hacer corte directamente porque vamos a saltar muchas partes como tiempos perdidos en peleas innecesarias vamos a ir directo al grano acá hay que pelear listo el segundo jet y destruido vamos para avanzar ya hay cerca el tesoro que está del otro lado entonces lo primero es prisionero que está más cerca y prisionero estaba cerca de un tesoro también entonces yo me voy por el tesoro bueno, el prisionero no importa porque lo tengo que activar, creo no, esa es la misión de defenderlo entonces yo me voy a buscar el tesoro y el otro se encarga del otro ya está todo bueno, el tesoro no lo voy a agarrar sin hacer la misión porque estaba justo detrás de los prisioneros a ver ahora escalera prisionero tesoro vamos para allá sigo diciendo escalera y no es escalera a la que me refería anteriormente este es mío bueno, pero este es el tesoro ya están los prisioneros vamos a ver si ya está ya está uno y el otro y el tesoro ya está agarrado y ahora que hay es para atrás de donde estoy mirando que está el lo que sería el teletransporte y sí, creo que se giró solo o sea que ya estoy perdido ¿es para allá? no es para atrás mío es para allá atrás no, es para ahí tampoco es para allá sí, sí, bien es el diamante cerca de un tesoro acá está el diamante y el tesoro atrás el tesoro y el otro es todo salteado ya y superado ahora creo que el camino es para acá que está encontrás a sí mismo pero hay un atajito para allá que está la sombra que creo que encontrarse a sí mismo está del lado de la sombra que es para allá yo pensé que vine de ahí ah no estoy mal es esta escalera o no a ver si van la forma que tengo que ir creo que es acá sí, es acá cada día de la vuelta sombra tesoro y encontrarse a sí mismo primero vamos a encontrar las cosas y la pelea el asalto o sea que no me dejan pasar donde está encontrás a sí mismo el tesoro está en ¿dónde está el tesoro? ahí está el tesoro y listo ahora derrotar a las sombras que eso va todo salteado listo dos yetis grandes derrotados y termina la misión de la sombra me quedan tres todavía son los diferentes mapas pueden ser que quede uno o dos mapas bueno ahora el tesoro y el escudo vamos a saltar directamente hasta el tesoro bueno acá llegando el tesoro encontramos una sombra de forma caballo agarro el tesoro y salto directamente hacia el escudo y acá está la misión y después de esto tengo que ir para arriba así que completo esta misión y me voy arriba que me va a mandar al otro mapa que no sé si va a ser el último porque me faltó una parte de otro mapa sobrevivió justo muy poco le quedó es que eran demasiados murciélagos que me tiraban los murciélagos más grandes y costaba protegerlo bueno ahora salto directamente a la puerta de arriba para pasar al siguiente piso bueno llegué más rápido de lo que pensaba en cambio de piso también roba algunos segundos esta es la sala de globo que hay acá este parece lo del anterior a ver que queda tiene sus pisos como el anterior vamos primero por tesoro y ahí va a marcar todo lo que falta y va a seguir siendo todo resumido igual que el otro el juego es muy repetitivo lo que lo hace con las misiones vamos a ver ajá y esto nos va a marcar el resto de las cosas que quedan para hacer un cálculo más o menos dos prisioneros dos encontrarse mismo tres cinco tesoros y un escudo y el otro no llega a ver justo escudo que recién casi pierdo y cerca vamos a hacer el escudo y a saltarlo directamente a menos que se ponga complicado y bueno es una pelea contra la sombra de nuevo y vamos a pasar todo eso tengo que derrotar las cosas y abrir la cama cada vez se está poniendo más difícil el juego por el tema de la defensa atacando de una forma muy salvaje dos veces seguidas va pasando lo mismo y bueno vamos a hacer todo esto y si no se escucha mucho que hable es por el tema de de que ya hay mucho ruido en mi casa y me cuesta grabar con audio así que vamos a saltar esto hasta la parte que entramos a la sombra a la guarida de las sombras y esto ahora puedo pasar a la guarida y ahí entramos a la guarida si lo conseguimos si colega ahora viene lo difícil sombra es hora de que pagues por tus actos tu confianza resulta muy divertida por favor sombra no tiene por qué ser así llevas razón ¿podéis rendiros de una vez? ni hablar entonces mostradme de lo que sois capaces es hora de desaparecer para siempre mi nombre es Buddy díselo a tus amigos ¿qué te parece eso? cédate con cuidado me da esta un miedo tengo que volver sois un desafío más grande de lo que pensaba genial hemos acabado contigo sombra oh bravo la victoria es vuestra por ahora a ver si podéis detenerme ahora estás acabado colega esto está lejos de haber acabado nos veremos de nuevo toma ya colega ¿te ayudo? sí aún tenemos que atrapar a sombra no te preocupes tenemos de sobra para él vamos vamos a liberar el sonido vamos a hablar más de cerca así no tengo que estar callado así que esta parte bueno a ver qué hay que hacer ahora qué parte ahí estoy en el mapa la escalera y las primeras misiones son así que vamos para allá vamos a completar eso de forma bastante rápida y hay otra escalera ya la que hay que ir así que mucho quilombo hay que hacer y hay que hacerlo vamos a que esperas largo de aquí corre ponte a salvo destruido ¿viste liberado saber a ver que es una paz falta ahora? sabía que era capaz vamos allá sospecho que esta zona para arriba está el tesoro dos tesoros y el de rescatar el prisionero y si como dije acá está el prisionero pero ya vamos a dejar el tesoro que tiene que estar por acá también hay otro pasadizo otro lado ajá la otra parte del mapa está allá vamos a ver el tesoro 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 a ver el tesoro el mapa hay un tesoro por allá tengo que girar por estos lados uno el otro está en la otra punta creo uno liberado falta el otro y después la próxima parte liberado ahora ver el tesoro que está por acá arriba entonces acá arriba al costado es listo la sombra y el medio está abajo sombra y tesoro no más falta vamos a saltar para esa parte bueno eran tres yeti para superar esta misión pero aparecieron muchos más no sé por qué misión superada pero aparecieron muchas más sombras voy a pasar directamente a la parte que corresponde que sería volver todo para atrás para salir de esta parte parece no hay escalera ah no allá abajo había una escalera voy al piso de abajo entonces y ahí abajo es donde el piso que yo digo y vamos para abajo a ver qué hay allá abajo y ahí están los marcados de nuevo están los diamantes y la otra y ahí abajo están las otras cosas que faltan están el diamante y las otras cosas así que vamos a completar todo eso y cada vez va a faltar menos para terminar el mapa a ver para completar este mapa y terminar este gameplay acá viene la defensa del diamante y vamos a saltar todo porque cada vez viene más complicado el juego lo que era antes bueno se hizo más fácil que esta misión no sé por qué primero empezó medio difícil ahora tengo que ir para atrás y ir a la sombra tesoro encontrás así mismo que la mamushka y otra vez escalera la sombra yo quiero el tesoro que el tesoro va a estar a ver dónde está el tesoro creo que tengo que pasar de mapa si es otro mapa o la otra parte vamos a vencer esto y vamos a ir después para allá listo misión superada ahora la otra parte que es el tesoro encontrarse a sí mismo y después está por el otro lado para salir de acá o sea la escalera ahí está el tesoro vamos a encontrarse a sí mismo y nada más es este y ahora nos vamos para salir por la escalera falta un tesoro uno falta muy pocas cosas y termina este mapa así que vamos a saltar a pasar la puerta y acá pasamos y ahora creo que es volver todo para atrás para encontrar lo que salteamos voy a ir al diamante para pasar directamente a lo que es la parte que falta que dejé las cosas si era acá con esas cosas termino este gameplay ya que voy a completar 100% de este mapa con todos los pisos y va a quedar el mapa siguiente para el próximo gameplay bueno vamos a terminar con esta parte todo resumido como siempre vamos a omitir la pelea así no se hace tan extenso vamos a agarrar el tesoro más que nada acá estaba la mamushka se superó la misión tan fácil que conseguí la mamushka y los otros la completaron ahora el tesoro que está acá está y la salida está por arriba la guardaré para luego 100% y este portal nunca atravesé vamos a ver que pasa odio los huevos podridos no, conectado con el mapa de antes así que me voy al medio del mapa para dejar este gameplay hasta acá ya se escucha hay demasiado ruido tengo que tener el micrófono muy cerca para poder hablar y que se escuche más más fuerte lo que es mi voz porque sonido de todos lados sale y si no prácticamente tengo que estar borrando todo el audio y no dejar nada bueno y acá quedamos con esto concluye esta parte a ver si no mapa del mundo primero se completó ciudad de Burgues que fue lo primero en esta tercera parte de este tercer gameplay se completó el polo norte y lo que queda para el cuarto sería y lo que queda para el cuarto sería la madriguera quinto sería el palacio del hada y sexto y último creo que es el barco de Sandy a ver uno dos tres cuatro cinco no son cinco bueno hasta acá dejamos porque ya estoy enojando no puedo grabar tranquilo estos gameplays prácticamente estoy mordiendo el micrófono de tan cerca que lo tengo y bueno hasta acá dejamos nos vemos en la próxima y recuerden el sorteo que cada vez estamos cerca de terminar